¿Aquí que está la metada? Ahí te la pasas bien, tienes tu contacto, tienes tus cocas, tienes tu carrito y todo. Aquí estamos al cumpleaños de mi papá, tenemos dos modelos aquí. Los modelos del cumpleaños. Esa es una escoba caminando. Para acá, para acá, para acá. Mira, Leti, un pulvo de vestido. Ahí no te le digo. Dale, tía, leen algo, tía, las dos. Tía, mi tía, te queremos mucho. Estamos aquí en el cumpleaños de mi papá, noviembre 2, el domino, aquí está Leti conmigo. Te quiero mucho, bye. Dale, dile algo más, Leti. ¿Esa mierda? Algo para tía, para que lo vea allá. Tía, te amo. Te amo mucho. A ver, dile que estás, mira, flaquita. Yo, muchísima. Mira, Rosita, qué gusta. ¿Te gusta la escuela, Leti? Ya, lo voy. Ya, lo voy. Mira, Leti, qué linda. ¿Te gusta la escuela, Leti? Sí. Dile a tía cómo te va en la escuela. Bien. Ya, bien en la escuela. Ya, lo voy.